¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto en saludarles de nuevo en este programa. Esta noche estaremos conversando sobre precisamente lo más importante que nos ha quedado en la noche de Navidad, cuando nosotros realmente estamos integrándonos al pensamiento de Dios y estamos acercándonos al significado precioso de la Navidad y al considerar seriamente, a raíz de que estamos dentro ya del nuevo año, vamos entonces a considerar qué hacer, qué reflexiones tener estos días previos al año nuevo. Y para ello queremos invitarles a que ustedes participen con nosotros, envíenos sus comentarios, envíenos sus testimonios, sus historias, déjenos conocer qué es lo que pasa en oración, en su familia, en sus hogares, en sus vidas, de tal manera que podamos nosotros compartirlo con nuestro público. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Esta noche, para platicar, conversar con nosotros sobre la oración y algunas ideas sobre ello, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la maestra Noemí Romero de Álvarez. Mucho gusto. Noemí, bienvenida. Gracias. Y bueno, ya hemos pasado Navidad, hemos reflexionado el regalo más grande que tenemos. Dios nos lo ha dado, que es su propio Hijo. Sin merecerlo. Y fíjate que, siendo el regalo más grande que Dios tiene para nosotros, la Biblia dice, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Por eso debemos tener una actitud de alabanza y gratitud a Dios por todo lo bueno que ha sido. Y antes de enfrentar este nuevo año, Noemí, yo creo que debemos considerar algo de lo que Dios ha hecho en el pasado, en este año, con nosotros, con nuestros hogares, nuestra familia, ¿verdad? Noemí, tú eres psicóloga. Así es. Y con gran experiencia. ¿Cuántos años llevas de experiencia en la psicología? 34 años. 34 años de psicóloga. Tendrás muchísimas historias, ¿verdad? Mucha experiencia. He tenido el privilegio de poder experimentar en mi vida justo el poder de la oración, el tener una actitud de gratitud. Y todo esto, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo beneficia tu salud, tanto espiritual como tu salud emocional, tu salud física? Claro. Todo está interconectado. Así es, así es. Fíjate, qué hermoso pensamiento nos da el salmista Moisés. Fíjate, el único salmo que escribió Moisés, dice en el capítulo 90, en el versículo 12, dice, enséñanos. Es una oración que hace Moisés, del tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es muy importante, porque durante este año, hemos pasado muchas experiencias donde Dios nos ha acompañado, nos ha dirigido, nos ha guiado, nos ha protegido. Y a veces no nos damos cuenta para traer a nuestra mente la sabiduría que necesitamos para enfrentar el nuevo año con mayor eficiencia, impacto y sobre todo plenitud de vida. ¿No te parece? Así es. Dios nos invita y nos dice, estate quietos. Estad quietos. ¿Ves todo lo que implica esto? Quedarte quieto. Quédate sereno y escucha. Mira. ¿Ves lo que ha sucedido en tu vida en el pasado? Cuando tú quedas quieto, eso tiene una implicación muy importante, porque es estar, como decíamos, en congruencia con todo tu ser. Y es cuando tú puedes tener la capacidad de entonces reconocer. Cuando tú reconoces lo que el Señor te ha dado. Cuando tú eres consciente de toda esa experiencia que tuviste. Porque pueden haber sido experiencias positivas, igualmente negativas. Claro. Pero a través del tiempo, Dios ha estado allí. Y solamente cuando te detienes y puedes mirar hacia atrás, es cuando puedes hacer conciencia y decir, gracias, Señor. O sea, por todo esto pasé y allí estuviste. El pan de cada día no nos faltó. Tantas cosas que en ocasiones lo damos por hecho. Por sentado. Por sentado. Y qué importante es justo este tiempo, Pastor, de poder uno tener este espacio de reflexión, porque ese es justo el momento de crecer. Y cuando tú creces es porque vas a hacer cambios. Así es. Porque vas a experimentar algún cambio. Un cambio con sentido, con propósito. Con propósito. Con trascendencia. Así es. Y la oración. Es clave. La oración es el secreto. La oración es la oportunidad, es el medio que tenemos a la mano y que está al alcance de todos para poder experimentar ese gozo. Y es una bendición en la vida de quien lo ha experimentado. Y por eso es esta oportunidad. Claro. Cuéntanos algo de algunas experiencias, algunas cosas. Bueno, sí, sí, tengo algunas en mi vida. He tenido el privilegio de poder organizar grupos de oración. Wow. Este, uno en especial, el más reciente, es con madres de hijos adolescentes. Esta edad es una edad importante. Y entonces... Y sigue teniendo, perdón. Sí, se sigue reuniendo el grupo. Cada semana orar por un detalle en especial. Por una cosa especial en oración. Todas orando por lo mismo en la vida de los hijos. Y hemos visto, por eso le decía, soy testigo, he experimentado en mi propia vida cómo Dios se manifiesta cuando uno se arrodilla y uno es consciente, primero de tu necesidad. Y luego cuando tú eres consciente del poder maravilloso de la oración y de estar en contacto con el poder divino. Ese grupo me enseñó a mí, por la experiencia, a orar de manera diferente. Los grupos de oración son grupos de intercesión. Claro. Considero que la oración de intercesión es la oración menos egoísta. Sí, porque planteas la necesidad de otros. Es cuando tú aprendes, exactamente. Aprendes a mirar la necesidad de otras personas. Este grupo en especial del poder de los padres que oran, como decía una escritora, nos permite a nosotros como padres poder entender un poquito lo que es nuestro Padre Celestial. Cuando tú oras realmente por tus hijos. Es que tú estás reconociendo que tus hijos no son tuyos. ¿Son de quién? De Dios. Son de Dios. Y que es Dios justo el que te puso allí para que seas el instrumento, para que ellos luego lo puedan conocer como su Dios personal. ¡Qué bonito! Esa es una experiencia muy hermosa que a través de los años me ha enriquecido mucho. Qué bonito, realmente el orar es la experiencia de sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de tal manera que lo hacemos gustosamente, porque sabemos que Él tiene más cuidado de nosotros que de lo que tenemos nosotros. Y sabes que en tu experiencia, definitivamente cuando lo logras saborear, por decirlo así, cuando logras experimentarlo, lo quieres repetir. Lo buscas constantemente. O sea, no puedes vivir sin la oración. Te produce una alegría, te produce un gozo, un deleite estar con Él. Supremo. Por eso invitamos a nuestros amigos que nos cuenten sus historias, que nos dejen ver sus necesidades en oración para que intercedamos nosotros por ustedes y ustedes por nosotros. Comuníquense con nosotros al WhatsApp 826-114-1555, queridos amigos. En estos momentos, escríbanos alguna historia, algún comentario, alguna idea que ustedes tengan que podía enriquecer la vida de oración de otras, para que los comuniquemos a través de este medio y a través de las redes sociales que en este momento están pasando en pantalla. Queridos amigos, este programa es para motivarnos todos a la oración y no perder de rumbo el supremo deseo de ser uno con Dios, ¿no es cierto? Porque en última instancia se nos hace tan deleitoso estar con Dios porque toda la eternidad estaremos con Él. Y qué hermoso que empecemos a hacerlo desde aquí. Porque tú lo puedes palpar o lo puedes mirar a través de los ojos de la fe. Así es. De hecho, ¿cómo vamos a orar a alguien con el cual no tengamos fe? Aunque te voy a decir algo, en la experiencia que he oído de algunos, a veces oran porque deben de orar, porque saben que deben de orar, pero no tienen fe. Y piden fe como aquel hombre que pidió ayuda a mi fe. Y entonces Jesús le, digamos, le cumplió el deseo de curar a su hijo. Pero si no tenemos fe, tenemos que decírselo también en oración. Claro, claro. Para que Él aumente nuestra fe, porque la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Te digo esto porque mi esposa me cuenta. Como creció en un ambiente comunista ateo, ella sabía las cosas, que uno tenía que orar, pero no sentía nada. Entonces le dijo a Dios, Señor, yo no tengo fe en la oración, pero lo estoy haciendo para que Tú me des esa fe. Y dice que un día amaneció y tuvo esa convicción, porque fe es una convicción, de que Dios lo estaba escuchando cuando oraba. O sea, inició como fue entrenada para no creer, inició haciéndolo, pero posteriormente Dios le trajo esa convicción. Por eso debemos tener el hábito de la oración. Y eso que dices es muy importante. Sí. Para no dejar de orar. Porque comúnmente pensamos que si no sientes que realmente está la presencia de Dios, entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? No. Hay que seguir orando. Nuestras emociones son tan volubles, ¿verdad? Entonces, se inicia esto, que es un proceso inclusive de aprendizaje también, ¿por qué no? Esto se inicia con una decisión. Esto es que yo decida tener una vida de oración. De manera consciente. O sea, yo considero que esto también tiene que ser con tu capacidad intelectual primero. Decir, sí, yo decido. Yo quiero experimentar en mi vida la oración. O sea, yo quiero. No, yo siento el deseo. Entonces, cuando tú decides, Entonces, entonces, lo demás viene después. Es como cuando vas a hacer ejercicio, digamos. Tú decides mantenerte en una disciplina de hacer ejercicio o de nutrición de determinados productos, desechar otros productos. Se convierte en una disciplina. Y esa disciplina necesita forzosamente tu completa determinación, ¿no? Así es. Para que continúe esa decisión. Si no, no se logra. Y es que suceden cambios fisiológicos realmente. Entonces, esos cambios fisiológicos permiten que tú vayas creando el hábito. Entonces, es una invitación a todos los que escuchan este programa. O sea, tú quieres tener salud física, tú quieres tener salud espiritual y salud emocional o psicológica, decide. Decide hacer cambios en tu vida. Y esta época del año es una muy buena época para reflexionar y decir, ¿por qué no tomar una decisión de orar? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿qué te detiene? Sí, sí. No tienes que hacerlo más que buscar un momento. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de otra experiencia que me encantaría motivar a los que muy amablemente nos escuchan, de cómo ellos pueden iniciar este hábito de la oración. Y es a través justo de un diario de oración. Hace ya algunos años fui inspirada por algunas personas. Y yo dije, yo quiero tener mi diario de oración. Entonces, el diario de oración es una oportunidad para que de manera consciente, consciente, razonada, pensada, tú tengas un espacio, tengas un tiempo. Tú puedes orar en todo momento, ¿no es cierto? Tú puedes orar durante todo el día. Pero yo estoy hablando de un momento de conexión especial. Y yo considero que esto es sumamente importante para la salud, en todos los sentidos. Porque tú sabes que somos seres integrales, ¿no? Dios así nos creó. Entonces, la oración, el hábito de la oración, tiene que ver con una cuestión mental muy importante, pero también con emociones. Y como esos están tan conectados, entonces, cuando tú decides orar y tener el hábito, también tus emociones finalmente se conectan. Y te imaginas las implicaciones que esto tiene en la salud emocional. Cuando tú aprendes que ese es tu lugar de oración, tu rincón de comunicación con Dios, y aprendes a hablar, aprendes a decirle al Señor, aprendes a comunicarte con Él. Aprendes entonces a dejar tu necesidad y tu carga. No hay enfermedad. La enfermedad mental es justo por tener acumuladas tus cargas, tus pesares, tus culpas. Pero cuando tú aprendes a ir a un lugar especial, y tú aprendes a decir, específicamente hoy, recuerdo que estoy enojada, que hoy siento culpa por esto. Digamos, lo confiesas a Dios con sinceridad, ¿no? Y nosotros los psicólogos sí sabemos que es importante hablar, decir las cosas. Sí, porque a veces oramos de una manera un tanto ficticia, ¿no? Así es. Por ejemplo, muchas veces le decimos, Señor, gracias por el día estuvo maravilloso, cuando realmente el día no estuvo tan maravilloso, tuvieron sus detalles. Claro que hay que decir lo maravilloso que es vivir, ¿no? Por supuesto. Pero también hay que decir exactamente qué es lo que te pasó. Por eso la salud emocional, a eso me refiero, porque cuando se vuelve un hábito, tú dejas eso que finalmente te puede crear ansiedad, inclusive la depresión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú aprendes a conectarte realmente del único poder, el poder que puede curar cualquier herida, cualquier situación, etc. Aprendes, o sea, lo aprendes. Definitivamente, cada persona tiene su propia... Es única y tiene su propia personalidad y su necesidad, etc. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, exactamente. Es una disciplina, pero es una disciplina que da frutos gozosos. Por eso les invitamos, queridos amigos, a que nos puedan comunicar a través del WhatsApp 826-114-1555 sus experiencias en la oración. Díganos qué pasa cuando ustedes oran. Compártanos su historia familiar para que el mundo sepa el poder y la gracia amorosa de Dios que interviene en nuestras oraciones, que Dios está vivo y que realmente podemos confiar en Él. Gracias por confiar también en nosotros. Yo quisiera compartir contigo y con nuestros televidentes y amigos el siguiente pensamiento que San Pablo nos ofrece en Filipenses capítulo 4. Dice así, tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjate, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué fabuloso. Dice, por nada estéis afanosos. Yo creo que es un gran propósito de este próximo año que nos propongamos estar tan cerca de Dios en oración que nada nos pueda perturbar esa paz que sólo Él sabe dar. Dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Qué maravilloso. Y yo estaba leyendo justo el Mateo 6 que dice, por nada estéis afanosos. Y una parte importante de lo que yo mencionaba de la experiencia del diario de oración es que tú decides, viene la emoción, pero algo muy importante. Cuando tú escribes, cuando tú escribes tu relación con Dios, ¿es añadir al gozo? Paz. Vaya, no sé, a veces no puedes explicar. Claro, ¿cómo? Porque entonces ya no te lo contaron. Así es. Y se produce como una, lo que le llaman una metacognición. Tú logras objetivizar tus sentimientos, emociones y logras internalizar esa relación personal con Dios como un hecho vivo, real, que te tocó a ti, no a otro. Tú lo viviste, tú lo experimentas. Es tu experiencia, es tu andar con el Señor. Es tu andar con el Señor. Así que les invitamos a nuestros amigos que inician este nuevo año 2019 con la ayuda de Dios un diario espiritual, un diario de oración con el Señor que marque ese caminar. No sé si nos puedas leer algunas peticiones o algunos saludos que nos envían. Sarita nos pide que Dios cumpla su deseo de compartir un mensaje de fe con los que necesita. Especialmente aprovechar estos periodos de Navidad y Año Nuevo para poder compartir la esperanza que tenemos de Jesús, tanto de su primera venida como regalo, como su segunda venida, ¿verdad? En gloria y majestad. Hay un anónimo que pide por su padre para que acepte a Dios. También nosotros pedimos por nuestro suegro. Yo pido por mi suegro para que un día Dios toque su corazón y vea la gloria, las riquezas de nuestro Dios y pueda invocarle igualmente como lo invoca su hija. También Norma Reyes pide por su trabajo de ventas, que está muy difícil. Nubia Poblete pide por Ricardo García, él vive en Oaxaca, por sus hijos que fueron secuestrados y tristemente los mataron. Por esta razón ellos se sienten alejados de Dios. Esta es una situación muy triste, muy difícil. Vamos a orar por esa familia. Estamos orando. Desde la semana pasada que escuchamos esta petición, hemos estado orando constantemente por esta familia y no la vamos a dejar. Vamos a pedirle a Dios que manifieste, redoble sus, digamos, sus agentes divinos para que lleguen a consolar y a animar a esta familia. No hay herida que Dios no pueda sanar y sanar. Margarita Quirós pide por Lirio Ruth González, lucha con el alcohol, drogas, tabaco y malas compañías y otros graves problemas que tiene. Pues vamos a estar orando por Lirio Ruth González. Así es, Margarita. Vamos a estar orando por esta situación también. Aurora Villanueva de Harrington pide por su trabajo y por sus hijos. Agradece por su salud, le encontraron un pólipo y por fortuna es benigno. Gloria a Dios por ello. Pide que Lucero Galur, que necesita un trabajo. Claro que sí, vamos a estar orando por Lucero y gracias a Dios, Aurora, por esta buena noticia que nos has dado. Gracias por sintonizar con nosotros y sigue y llama a tus amigos para que estén con nosotros también. Margarita Quirós nuevamente pide por Cintia Coronado para que se acerque a Dios, claro. Y Enoch pide por amigos, ancianos que están enfermos en la zona sureste de México. Vamos a orar por los ancianitos. Mi madre también ya tiene su edad y gracias a Dios está progresando muy bien con la cirugía de cataratas. Vamos también con mucho gusto a mandar saludos a Eric González, a Carlos Cecil, a Teresa Arroyo, a Andrea Ríos, desde Veracruz, a Harvey Alférez, a Freddy Rivas, a María Esther Fernández, desde Estados Unidos, que ellos están en Oklahoma. Oklahoma. Un saludo para todos nuestros amigos y hermanos de allá. Un anónimo pide por su padre que acepte a Dios. Claro que sí. Cuando yo oraba por mi madre, yo tenía las ganas, el deseo ferviente de que ella probara este gusto de estar con Dios conectado. Y finalmente Dios me concedió eso. Yo fui la primera persona en mi familia que aceptó a Cristo como su salvador. Así que vamos a estar orando por estas peticiones. ¿Qué te parece si hacemos dos oraciones? Muy bien. Puedes orar. Yo continúo. Vamos a orar por estas oraciones, por estas peticiones. Oremos. Nuestro Padre Celestial que moras en el cielo. En esta hora, Señor, estamos con nuestros corazones, con gratitud por la manera en que tú nos has guiado durante todo este año. Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de cómo tú has estado a nuestro lado y te has manifestado. Gracias por tu misericordia. Pero, Señor, has escuchado algunas necesidades muy especiales. Por favor, te pedimos por cada una de estas cuestiones que se han leído. Amén. Por la familia García, Señor. Abrázalos fuerte. Amén. Manifiestate en sus vidas. Y que tus brazos, Señor, de amor, les puedan dar seguridad en este momento de sus vidas. También agradecemos, Señor, por todos aquellos que de alguna manera o de otra, Señor, están pidiendo una petición especial en su corazón. Suple, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Amén. Ponemos delante de ti también nuestras vidas. Y que este nuevo año que nos permitas vivir pueda ser un año de una experiencia enriquecedora de oración, del hábito de orar todos los días. Bendice a tu pueblo en todo el mundo y a quienes nos escuchan en este momento. Bendito Padre que estás en tus preciosas manos, Padre de amor y de misericordia, estas peticiones que tus hijos elevan hasta ti, Y no confiando en los méritos propios, sino en los méritos sagrados de aquel precioso bebé que llegó a ser hombre y murió por nosotros, pero resucitó y ascendió al cielo y del cual precisamente esperamos su retorno. Bendicimos tu nombre en esta noche, Señor, y queremos pedirte que solamente tú seas glorificado al contestar estas oraciones. Amén. Gracias por amarnos y habernos permitido terminar o estar terminando este año con bendiciones. Porque aunque en este mundo estemos de paso, cada año que nos das de vida tiene un propósito de estar más cerca de ti. Y aunque este mundo cada vez sea más oscuro, tu luz resplandece en amor, en fe y en esperanza, para que todo aquel que en él cree, en ti crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pedimos por todos los hogares que todavía no ha llegado esta luz. Pedimos por todas aquellas personas que todavía no te han aceptado, para que en esta noche te acepten como su salvador personal. Amén. Gracias por amarnos, Señor. Danos esa paz y que nadie pueda arrebatarla de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, Noemí, por estar con nosotros en esta noche. Por tus consejos, por ese consejo de tener un diario espiritual de oración. Para que podamos iniciar este nuevo año con este bonito hábito de orar y poner en las manos de Dios, para que nos recuerde, porque más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Nos recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Agradecemos muchísimo sus comentarios y sus peticiones de oración. Y queremos desearles lo mejor para este año 2019, con la bendición que Dios da. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz en este año 2019. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.